¿Te preocupa el que tus hijos no logren reconocer su nombre? ¿Sabías que nuestro cerebro está mejor programado para captar y procesar los estímulos visuales? Un rezago ancestral de antes de que denomináramos el lenguaje. Las zonas dedicadas a procesar la información visual son más extensas que la del resto de los sentidos. Es por eso que el día de hoy se les proporciona una de las cuantas muchas actividades que nos pueden funcionar para que sus hijos empiecen a reconocer su nombre, así como las letras que conllevan cada uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ahí en casita. Pues el día de hoy en este, su segmento de Mundo Estudiantil, traemos un tema bastante interesante para que ustedes, junto con sus hijos, recreen estas actividades, este material didáctico que les va a servir para reconocer su nombre. Acompáñenme que el día de hoy tenemos otro invitado, el cual nos ayudará a realizarlo. Y bueno, pues aquí nos encontramos con nuestro amiguito... Leonel Isaí Ok, Leonel. Pues mira, Leonel, el día de hoy te quiero preguntar a ti ¿Cómo te sientes por estar aquí en este segmento de Mundo Estudiantil? Bien ¿Por qué te sientes bien? Porque estoy feliz Ok, pues fíjense bien. El día de hoy Leo nos acompaña aquí en el segmento para realizar este material del cual ya les he estado hablando. Acompáñenos para que ustedes conozcan el material que vamos a utilizar y esperemos lo realicen en casa. El material que vamos a utilizar es rollitos de papel, pintura, de este papel de colores, de estos palitos batelenguas, un pincel Y una tablita para poner la pintura. Muy bien, y lo vamos a trabajar por pasos. Como paso número uno, tenemos el ponerles en el recipiente pintura y esta pintura es para que él comience a pintar sus tubitos. Mundo Estudiantil Cuando sus hijos terminen de pintar estos rollitos de papel higiénico, ahora lo que sigue es cortarle las hojas de colores en pequeños cuadros, los cuales vamos a pegar en nuestros palitos. Mundo Estudiantil Y bueno, pues así es como terminó nuestro trabajo que acabamos de realizar. Recuerden ustedes ahí en casita que este tipo de actividades ayudan mucho a sus hijos. Esta actividad también funciona para el que sus hijos vayan reconociendo los colores. Pero lo primordial es que ellos vayan reconociendo su nombre. Pueden hacerlo si tienen un nombre o dos nombres. Ustedes deciden ahí en casita. Nuestro invitado nos va a ayudar a ver cómo es que se tiene que trabajar este material. Y bueno, Leo, pues ahora tú dinos, ¿en dónde está la letra número uno, que es la letra L? ¿En dónde está ahora la letra número dos, que es la letra E? Acá. Muy bien, Leo. Y ahora, ¿dónde está la letra O, que es como un círculo? Acá. Muy bien. La siguiente letra, que es la número cuatro, que es la letra N. Aquí. Muy bien. La letra E, ¿en dónde está? La número cinco. Acá. Y la letra número L, que es la última. Acá. Muy bien, Leo. Pues ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Tú me vas a decir de qué color es la letra número L. Verde. Muy bien. ¿La letra número E? Este morado. Muy bien. ¿La letra número O? Rojo. Muy bien. ¿La letra número N? Amarillo. Muy bien. ¿La letra número E? Azul. Y por último, ¿la letra número L? Es azul. Muy bien, Leo. Pues, para todos ustedes ahí en casita, como acaban de ver, que hemos realizado esta actividad, ustedes pueden recrearla con sus hijos. De igual manera, recuerden, este tipo de materiales nos funciona muchísimo para el desarrollo de sus hijos, para los colores. Igual pueden ir trabajando con distintas fichitas del mismo color de la letra y ellos pueden ir clasificando. Pues esto fue todo el día de hoy en este segmento de Mundo Estudiantil y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Leo. De nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.